Aquí estoy una vez más, esperando que vuelvas a amar. Mis labios tiemblan por ti, al pensar que me vas a besar. Tienes tu modo de ser, eres loco y cordero a la vez. No me demuestras amor, y en la entrega eres fuego y pasión. Y cuando llegue este momento, tus labios recorren mi cuerpo. Eres vuelca tan ardiente, pero al final terminas dormido entre mi vientre. Y es cuando me digo yo, vale la pena esperar, a que despierte la fiera, esa que me hace el amor. Música Tienes tu modo de ser, eres loco y cordero a la vez. Música No me demuestras amor, y en la entrega eres fuego y pasión. Y cuando llegue este momento, tus labios recorren mi cuerpo. Música Eres vuelca tan ardiente, pero al final terminas dormido entre mi vientre. Y es cuando me digo yo, vale la pena esperar, a que despierte la fiera. Música Es a quien te amas de amor. Música 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 El aplauso bonito para Débora, la tropicalísima, desde Nueva Rosita, Coahuila. Hay una periodista que es un hombre que lo que escribe son palabras certeras, como auténtico escritor. Yo quiero que vengan aquí para que les diga unas palabras a mi amiga Débora. Ahí, Francisco Urias, por favor, el aplauso para Francisco Urias, para que venga por aquí. Ese hombre con una gran trayectoria. Y un honor que esté con nosotros, la verdad, un hombre que, pues, toda la gente lo lee, toda la gente sigue por ahí sus grandes, pues, comentarios, sus grandes columnas. Mi amigo, Francisco Urias, mi reconocimiento para ti, como uno de los mejores periodistas, peraces y oportunos de Ciudad de Cuñas. Tus palabras como periodista para esta gran artista, para Débora. Señor, me siento muy agradecido por la invitación que me hicieron mis amigos de la PAC, de Polémica, Voz del Pueblo y este gran cazador de ídolos que se llama Martín Tristán. Hermosa, esto, para nosotros, es un halago. Acuña, recibirte a ti ha sido un éxito. Esperemos que sigas navegando por este camino que Dios te ha dado y esperemos en Dios que llegues tan alto, tan alto, que al último, digamos nosotros, los acuñenses, esta mujer una vez estuvo en nuestro pueblo. Gracias por todo. Palabras sinceras, mi gran amigo Francisco Urias, de esa gran página, el tratanamiento del Uisote. Gracias. Pues, de buena, por favor, regálanos una melodía más, la verdad, bonitas palabras que te dijo por ahí mi amigo Francisco Urias. Y pues, con esta nos despedimos, despedimos a esta mujer encantadora. Y un saludo especial para esos grandes descubridores de ella, mis amigos de Supergrupo Tabú. Saludos a mi querido amigo Pepe Romero, mi amigo Marco. Sigan apoyándola, por favor. Un honor que estés con vosotros. Y ojalá que más adelante estés con todo el grupo. Mis amigos, los dejamos con más cumbia rica y sabrosa. Ella es la bella Débora. Muchísimas gracias. No te asombre si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. Amor de mis amores. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contestar. Ya que paraste mala, mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, iré grande de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se me larga. Amor de mis amores, iré grande de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se me larga. Amor de mis amores, iré grande de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se me larga. de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y pensar que la gente de eso no se esperará, llegar voy a decir que un hombre cambió mi suerte, se hurlará de mí que nadie sepa de mí sufrir. Y pensar que la gente de eso no se esperará. Que no lo puedo decir que un hombre cambió a mi suerte, se hurlará de mí que nadie sepa de mí sufrir. Muchísimas gracias. 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 Gracias.